Bien, Amy, entrega el teléfono antes de comenzar la prueba. ¡Qué gran estudiante! Muy bien, ahora dame el resto. ¡Cómo lo supiste! ¿Qué haces si tu maestra te quita todas tus hojas de trucos? Sí, incluso esa. ¿Cómo pensaste que pasarías con tantas cosas? Con buena suerte, supongo. Muy bien, Kevin, entrega ese teléfono. ¿Algo más que debas saber? No, nunca me atrevería a hacer trampa. Todo lo que traje es mi refresco. Si quieres un lugar para esconder tu hoja de trucos, voltea tu botella hacia abajo. Luego, escribe tus fórmulas con un marcador en el plástico. Pero con fórmulas tan largas, ¿cómo no lo verá la maestra? Porque cuando le das la vuelta a la botella, el refresco lo cubre todo. Así es como. Así que ahora, cuando tengas dificultades en un examen, puedes confiar en que tu buena botella de refresco te ayudará. ¡Oh, caramba! ¿Tenían que ser estas fórmulas? Bueno, eso pasa al confiar en tus hojas de trucos. O más bien, en una mala escondida. ¿Quién dijo que el álgebra era difícil? ¿Te importaría compartir la riqueza, Kevin? Claro, pero déjame cubrir las huellas primero. ¿Ahora las ves? Ahora no. ¿Hay algo más estresante que esperar el resultado de un examen? Vamos a verlos juntos, ¿te acuerdo? ¿Qué? ¿Me saqué una F? ¿Y tú, Amy? Muy bien, Kevin. ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Hora de usar el viejo truco de cambiar la letra. Lo creas o no, tener una A en tu examen puede ser más fácil de lo que piensas. Solo requieres un poco de creatividad y un buen ojo. No te preocupes. Tenemos muchos más trucos inteligentes como este para ayudar a que tus días en la escuela sean un poco más fáciles. Parece que Kevin hace cualquier cosa en su habitación menos su tarea. ¡Kevin, ¿qué haces? ¿Será mejor que hagas la tarea, jovencito? Bueno, parece que se acabó la diversión para Kevin. A abrocharse el cinturón y trabajar. Parece que mi trabajo aquí está hecho. Pero mientras mamá no esté, Kevin jugará. Mirar videos en tu cuarto es genial, pero debes tener un plan de escape. Pega un gancho de plástico en la esquina superior de tu puerta mirando hacia abajo. Luego, agrega otro un poco más arriba en la pared de esta manera. Ahora ata un cordón elástico nudado en el primer gancho y pásalo por el segundo. Llévalo hasta el otro lado de la puerta donde pondrás otro gancho. Una vez que pases ese gancho, conecta el extremo del cordón a la parte posterior de tu teléfono. Así, la próxima vez que veas videos en lugar de hacer tu tarea y recibas una visita de mamá, nunca tendrás que preocuparte de que te atrapen con las manos en la masa. Hmm. Parece que Kevin está haciendo su tarea por primera vez. Nunca pensé que llegaría el día, pero de verdad me hizo caso. Y así, puedes volver a lo que realmente quieres hacer. Mirar videos de persecución en autos por una hora. ¡Genial! Ah, ¿para quién son esas hermosas flores, Kevin? Aquí viene ella. ¿Kevin está mirándome? Ok, no te asustes. Mira la forma en la que me sonríe. ¡Hey! ¿Hola? ¿Me habla a mí? No hay nadie más cerca. Tengo que ser yo. Ningún chico me ha traído flores antes. ¡Ah, Dios mío! ¡Mira qué lindo se ve! ¿Y esos ojos? ¡Mi corazón dejó de latir! ¡Wow! ¡Sofía se ve muy bien hoy! ¡Hola, nena! Lo siento, Lana, pero parece que esas flores son para Sofía. Estúpidas chicas populares. ¡Hacen las cosas incómodas para el resto de nosotras! El momento antes del almuerzo es siempre el más difícil. ¡Uh! Esa barriga suena hambrienta. ¿Qué es ese ruido? Perdón, olvidé mi desayuno esta mañana. Espero que sepan que son gruñidos de barriga y no gases. ¡Wow, amiga! ¿Tienes un león ahí dentro o algo así? El ruido estomacal es completamente natural, pero eso no lo hace menos incómodo. Bueno, al menos Lana lo considera gracioso. Intenta no reírte. Intenta no reírte. ¡Por Dios, qué vergonzoso! Señorita Sofía, intente que su estómago sea más silencioso, ¿sí? ¡Qué incómodo! Bien, ¿puedes salir y comerte un pequeño aperitivo para aguantar hasta la comida? ¡Ahora podremos reírnos! Lo bueno de no usar uniformes en la escuela es poder llevar lo que sea. Desgraciadamente, las mentes geniales razonan igual, ¿no? ¿En serio? Lana viste exactamente como yo. ¿Esto es tan incómodo? Y pensé que el amarillo me haría destacar entre todos. Me pondré mi suete rojo antes de que noten que me copió. No volveré a comprar en el centro comercial local. Ok, eso bastará. ¡Ah! Pude escapar de algo tan incómodo. ¿Eh? Tienes que estar bromeando. Al menos ustedes dos pueden presumir de... tener buen gusto. Vaya, las ecuaciones largas exigen mucho alimento cerebral. El problema es que no está permitido comer en clase. Pero no te preocupes. Escabullir comida es más fácil de lo que crees. ¿Qué es ese olor? Solo debe ser súper sutil. Si no quieres pasar hambre en clase, recuerda estos trucos. Ningún profesor podrá detenerte. ¿Acaso no sabes leer, Kate? ¿Todo despejado? ¡Muero de hambre! ¿Esa fue Jen masticando? No veo nada. ¡Ajá! Jennifer, dime que tienes comida. ¡Guau! ¡Eso fue fantástico! ¿Tienes una lata de Pringles vacía? Dibuja un agujero como este. Después, córtalo con una navaja. Asegúrate de disfrazar la lata. Para que parezca un portalápices. Cuando termines, llénala con tus bocadillos. Buena elección. ¿Aún tienes la tapa? Córtale los bordes y métela. Así podrás apoyar lápices encima. Ingenioso, ¿verdad? ¿Te sientes mejor, Kate? ¡De maravilla! Últimos minutos, niños. ¡Y listo! ¡Ah! Tanto esfuerzo me abrió el apetito. ¿Quieres? ¿Eh? Odio este lugar. Nunca puedo comer en paz. No es mi cuypa tener hambre en clase. ¡Es injusto! No soportaré este trato. ¡Esperen! ¡Ya sé! Toma un sobre de plástico como este. Y llénalo con tus golosinas favoritas. Perfóralo con los anillos de metal. Las carpetas son perfectas para esto. Parecerá que solo tienes papeles. Entrar con comida nunca fue tan fácil. ¿Qué página quieres? Chicas, todo engorda por aquí. Eso estuvo cerca. ¿Qué teальный? ¡Me sus golos! ¡Televen! ¡Leven! Gracias por ver el video.